Es una de las personas que estuvo en el barrio mucho tiempo, en mi adolescencia, y él fue el que me bautizó en primera comunión, confirmación a todos mis amigos, a toda la comunidad donde estaba yo en ese momento. Siempre le quiero mucho, siempre hablo con él a la noche, le pido por mi salud, por mis hijos que están enfermos. Caminó por casi toda la villa en los 8 de diciembre junto a la Virgen, la gente lo recibía re contenta, re bien, re feliz. Papá Francisco, quiero conocerse a Icatú para el Yuro y para mis amables. Y agradecer todo lo que hizo por nosotros, y lo que está haciendo por toda la gente. Y hay una necesidad, hay un vacío. Quiero que venga y vea nuestro barrio como creció, que nos marcó un camino a cada uno de nosotros, nos puso una meta y estamos trabajando en conjunto en esa dirección. Siempre pensando como en el otro, desde esto, desde lo humanitario, desde lo colectivo, de entender que nadie se salva solo, que siempre es súper importante la comunidad, la unión entre todos. Lo que vivimos día a día nos hace como aplacarnos un montón, entonces que nos pueda venir a decir, bueno, estamos. Hay alguien que los sigue apoyando y que sigue estando con ustedes. Se lo extraña mucho desde lo físico, pero sabemos que siempre está y eso nos hace bien. Sí, a Iju, a Iju todos los días, me hacen más tranquilidad y felicidad por mi hogar y mi familia también. Te esperamos, Padre Francisco, te esperamos mucho. Besos y abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!